Es un problema reincidente, que lleva bastante tiempo. Vuelta a vuelta tenemos estas complicaciones. Ahora hace cerca de un mes que estamos haciendo los reclamos pertinentes a Aguas Provinciales, al ENRE, también a la Defensoría del Pueblo. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Mientras tanto, convivir con esto, todo una odisea, salir de su casa, por ejemplo, Así es, esos puentecitos medio vendebles, con tabla, como para poder salir, para hacer trámites o para hacer los mandados, como diariamente hay que hacerlo. Hasta ahora no he tenido respuesta de ningún lado. Hoy volví a reclamar, hablé en res, me dijeron que iban a hacer ellos o de vuelta a su reclamo a Aguas para ver si se movían. También el tiempo no ayuda, yo sé que en estos días ellos no andan mucho, pero esperemos que les dije que prioridad éramos nosotros ahora cuando comience, que salga el solcito, esperemos que vengan. Sí, no podemos tirar agua, yo en mi caso no puedo tirar agua porque se me entra para adentro y me tengo que medir en todo. Y bueno, se tapa, no corre para ningún lado tampoco la zanja. Y bueno, es lo cotidiano, lo diario, todos los días, como se dice, estar resguardándose de las cosas porque esa es agua que no es buena para nadie. El año pasado vinieron, venían a sacar al agua, se volvió a acumular y después dijeron que tenía como una obstrucción, que tenían que cambiar la tubería. Vinieron a cambiar la tubería y aún así sigue en la misma situación. ¿Generado problemas hasta de salud para vecinos, para pequeños? De hecho, yo tengo a mi hija con bajo peso y yo le dije, ¿me puede generar algo? Porque ella tiene bajas las defensas, entonces le puedo agarrar alguna enfermedad o algo, señores mayores y así. Y dijeron que iban a venir a ver ese tema y nunca.